últimamente los blogs ya no tienen un tema en específico, ya no trato de hacerlo así saludos galera, videoblog 50 y 4, 54, videoblog 54, estamos martes 24, 25, algún día de octubre, apenas que no sé, solo sé que es el videoblog 54 y comenzamos el día con el primer treino, 9 am, va a estar bueno, va a estar cargado hoy, creo que van a haber por lo menos unas 4 personas así que va a estar duro, el sol también está bien bonito como ese de la una ya está listo para ver a barcelona mañana ahí vemos pues loco y bueno entonces el sol está bien bonito, se ha levantado temprano hoy, así que nos vamos a pegar un treino muy bonito cierra ese codo, Chris, cierra tus codos, cierra tus codos, Chris, cierra los codos que nos va a entrar este gancho el gancho derecho gran 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 espere la vida 기 risb 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Spartan! ¡Uff! ¡Spartan! ¡Spartan! ¡Estás deshidratado, brother! Deshidratación, por eso es lo único a veces ¡Vayan, riquito! ¡Vamos! 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 ¿Quién está aquí? ¡No se puede hacer! ¡Ten que tener paciencia! ¡No se puede hacer! ¡No se puede hacer! ¡Piense en la posición! ¡No se puede hacer! ¡Esa es la posición! ¡No se puede hacer! ¡Plan! ¡No se puede hacer! ¡No se puede hacer! ¡No se puede hacer! ¡No se puede hacer! ¡No son! ¡No! se mantengan en el viaje conmigo y me acompañen y bueno como saben igual cualquier idea o sugerencia me la pueden hacer sin ningún problema así que pilas mis brothers ahora me voy allá para el treino y nos estamos viendo la galera de las seis cuando vuelves a entrenar mañana en la mañana está bien está bien cuando le dura el box chucha bacán bacán estaba peleando chito el UFC está el billete bueno acabo de terminar el tercer treino del día martes con esto creo que ya he cumplido una buena cuota de Jiu Jitsu para empezar la semana es raro porque obviamente estoy cansado pero como que tu cuerpo ya se acostumbra un poquito más al ritmo no sé ya creas un poquito más de físico de resistencia o te acostumbres un poco más al dolor y al cansancio quien sabe pero bueno mis brothers pilas bueno pues brothers mañana miércoles para ustedes hoy día juega el ídolo así que probablemente no vaya a entrenar en la tarde así que solo será el treino de la mañana el nogi quizás de la una y con eso me despido mis brothers pilas ya saben si les gustó y no se han suscrito suscríbanse denle un like compartanlo con sus amigos y cualquier idea sugerencia que tengan para mejorar el canal para mejorar los vídeos déjenmelo en sus comentarios pilas nos vemos vamos a ver